El fiscal general de la Nación encargado José Fernando Perdomo confirmó que hay un primer indiciado de la investigación que busca esclarecer la muerte de la gente del CTI Daniel Gamba. La Fiscalía ordenó labores investigativas para aclarar si hubo complot de operadores privados de basura contra el alcalde Gustavo Petro. Se entrevistará a Oti Patiño y Francisco Santos. Investigación de Noticias Capital. Le seguimos la pista al homicidio del teniente Mario Gamboa de la Sijín. Hablamos con la ex policía de Nueva York, experto en homicidios. Continúa la operación Éxodo. Miles de pasajeros buscan afanosamente a esta hora llegar a diferentes destinos desde la terminal del transporte. Ciudadanos se quejan de la escasez de pasajes. La Secretaría de Salud insiste en que hay que tener mucho cuidado con el consumo de productos cárnicos en esta Navidad. Sugiere tener en cuenta las recomendaciones de salubridad antes de consumir los productos. En deportes, aunque ya se han vendido 1.2 billones de entradas para el Mundial de 2014, la boletería sigue poniendo en apuros a la FIFA y al comité organizador. Coldeportes inauguró el único centro de biométrica que existe en Latinoamérica. Y en el cierre, Colombia entera le da el último adiós al poeta vallenato Diomedes Díaz. A esta hora su cuerpo es velado en la Plaza Alfonso López de Valledupar. Este es Noticias Capital. 736 Minutos, muy buenas noches. Canal Capital, premio Franco Alemán por la defensa de los derechos humanos. Mucha atención, el vicefiscal general de la Nación, Jorge Fernando Perdomo, afirmó que la Fiscalía ya tiene un indiciado en el caso del agente del CTI muerto en extrañas circunstancias. La persona señalada sería el autor del disparo que le quitó la vida a Daniel Galba. Vamos en directo a la Fiscalía con José Manuel Jiménez. José Manuel, muy buenas noches. Buenas noches a los televidentes de Canal Capital. Efectivamente, el vicefiscal general de la Nación, Jorge Fernando Perdomo, ha dicho el día de hoy que hay que respetar el buen nombre del agente del CTI, Daniel Gamba, que murió en la madrugada del sábado por fuego de la policía en el barrio Diana Turbay. Además, dijo que la motocicleta en la que se trasladaba no era una motocicleta hurtada y que estaba pagando el agente en estos momentos. También dijo que en la zona de los hechos ocurridos no hubo un retén de la policía. Esto fue lo que dijo el vicefiscal sobre el caso del agente Daniel Gamba del CTI. No se presentó cerca al lugar de los hechos ningún retén autorizado por la Policía Nacional. Igualmente, que en la escena de los hechos no se encontraron ni proyectiles, ni vainillas, ni armas de fuego que permitan inferir que se trató de un cruce de disparos entre el funcionario, su acompañante y la Policía Nacional. El vicefiscal además agregó que llevan 11 entrevistas para aclarar la situación y los hechos en que murió el agente del CTI. Y que ya se tiene plenamente identificada la persona que disparó contra la humanidad del investigador Gamba. Hay una noticia criminal ya abierta en la fiscalía contra esa persona en calidad de indiciada. Y las pesquisas y las investigaciones que vamos a realizar en los próximos días van a llevarnos a determinar si en este caso se trató de un uso legítimo de la fuerza o si por el contrario se trató de un uso excesivo de ella. Esta es la información que se genera desde el búnker de la fiscalía. Sigan ustedes con más información en Noticias Capital, Televisión Más Humana. Muy bien señor, desde la Fiscalía General de la Nación, José Manuel Jiménez. También más adelante en un comunicado de prensa, el 031 que tenemos aquí en nuestras manos, el vicefiscal manifiesta que escuchará a los conductores antiguos, trabajadores de la empresa de aseo Capital y Lime, que denunciaron públicamente cómo presuntamente se interrumpió la recolección de basuras para afectar el esquema de aseo del alcalde Gustavo Petro. También afirmó el vicefiscal que quiere entrevistar a Oti Patiño y a Francisco Santos para verificar los detalles de la presunta reunión ocurrida en noviembre sobre la destitución del alcalde mayor de Bogotá. Se cumplieron las ensequias del agente del CTI Daniel Gamba Acosta, muerto en confusos hechos en el barrio Diana Turbay, en el sur de la ciudad. Las autoridades investigan la participación de algunos policías en estos hechos. La familia pide justicia. Una Navidad amarga es la que vive hoy la familia del agente del CTI de la Fiscalía Daniel Gamba Acosta, la única víctima de confusos hechos ocurridos en la madrugada del sábado, donde están involucrados 12 uniformados de la Policía Nacional y que son materia de investigación. Se nos llevaron un hermano, se llevaron un hijo, se llevaron un padre, vuelvo y reitero, dos niños que quedaron desprotegidos. Miren el daño que le hacen a la gente. Aunque aún no se conocen los resultados de medicina legal, la familia afirma que las investigaciones darán cuenta que ni Daniel ni su acompañante, Nelson Ramírez, portaban armas de fuego, como lo asegura la policía. Las pruebas que le hicieron al testigo totalmente salieron todas a favor de nosotros y negativas. Para ellos la fuerza pública busca esconder la verdad. Solo pedimos justicia y que paguen delincuentes, porque ellos sí son unos delincuentes. Mi hermano murió a manos de unos delincuentes. Mi hermano murió a manos del Estado. A Daniel Gamba, de 27 años, le dieron el último adiós en el cementerio de Suba. Noticias Capital continúa siguiéndole la pista al caso donde resultó asesinado el teniente de la SIJIN Mario Gamboa. Iván Cruz habló en exclusiva con el agente de la policía de Nueva York, William Acosta, experto en homicidios, para conocer pormenores de este delicado caso, donde un grupo de policías de la unidad de antiatracos de la SIJIN asesinó a uno de sus compañeros. El motivo aún no está claro. Noticias Capital habló en exclusiva con William Acosta, un ex policía de Nueva York, experto en homicidios e inteligencia, quien aseguró que fueron los miembros de antiatracos de la SIJIN los que planearon el crimen del teniente Mario Gamboa, ocurrido el 1 de septiembre del 2011 en el sur de Bogotá. Ninguna bala de afuera le había dado al vehículo, pero que las seis balas fueron disparadas dentro del vehículo y que las seis eran de nueve milímetros. Todos los tiros salen de la misma pistola, todos los tiros hechos por la misma persona. El primer tiro se lo dieron al teniente, en la derecha de la cabeza, en la parte trasera, en un ángulo de 45 grados, de abajo para arriba, saliendo en la parte posterior de la cabeza. Las balas que supuestamente entraban por la ventanilla izquierda no podían girar, bajar y volver a subir para pegarle a la parte derecha. Este detective aseguró que encontró muchas irregularidades dentro de este caso y que nunca hubo una investigación por la muerte del teniente. El carro debió de ser la escena principal de este caso y debió de ser el número dos. El teniente que estaba sentado de chofer debió de ser el número uno como víctima. En este caso el carro es el número 40. La prueba 40. La prueba 40. Forensic y científicamente la historia de la SIJIN en este caso es completamente una fabricación, es una mentira. Aquí nunca se investigó el homicidio del teniente Gamboa. El experimentado investigador indicó que la SIJIN creó una escena de cine y que un fiscal acusó a cuatro hombres que no tuvieron nada que ver con el crimen del oficial. Después traen a los hombres a la escena, los traen de una o dos cuadras de distancia, los tiran al piso, los esposan y los agarran a patadas y a golpes. Según Acosta fueron los mismos policías de antiatracos, los que hicieron la falsa investigación y los que manipularon la escena del crimen. El arma del teniente que siempre la llevaba en el medio de las piernas tampoco está. La pistola de un higarro que supuestamente se le cayó al piso tampoco estaba. La cámara de un higarro que eso era lo que él iba a ir a hacer tampoco estaba en la escena. Se violó la cadena de custodia. La custodia no existe en este caso. Este es policía de Nueva York. Le pide al fiscal general Eduardo Montalegre una cita. Les pido de corazón por la familia del teniente Gamboa y todos los envueltos en este caso que nos dé una reunión para que podamos hacer una exposición de lo que se trata este caso, para que no desvíen las investigaciones. El pasado 7 de noviembre el Tribunal Superior de Bogotá le ordenó al CTI de la Fiscalía adelantar la investigación para determinar por qué los mismos compañeros de Gamboa decidieron asesinarlo. Mañana a esta misma hora espero un especial periodístico donde le contará más detalles sobre este caso. Continúa el éxodo de viajeros por la Terminal de Transporte de Bogotá. Los que compraron tiquetes con tiempo seguramente no tendrán inconvenientes. ¿Pero qué pasará con aquellos que dejan todo para última hora? Le preguntamos a Johanna Arroyave en la Terminal de Salitre. Johanna, buenas noches, adelante. Otro día, el televidente, muy buenas noches. Pues mire, la recomendación es básica. Que llamen primero a la agencia o a mejor, a la empresa de viaje por la cual van a salir de Bogotá y pregunten si sí hay pasajes hasta el momento, ya que para destinos de larga distancia están represados todos estos tiquetes. O si no, venga hasta el terminal, pero eso sí, con mucha paciencia porque probablemente no los va a encontrar de una vez. Precisamente a esta hora nos acompaña Leonardo Ríos, comunicaciones del terminal. Leonardo, muy buenas noches, bienvenido a Noticias Capital. ¿Cuántas personas han salido de Bogotá hasta el momento? Johanna, buenas noches para usted y a los televidentes de Noticias Capital. Bueno, ya son cerca de 38 mil usuarios que hemos despachado el día de hoy en cerca de 3 mil 700 vehículos. De ese gran total que hemos proyectado, con el que igual esperamos cerrar la operación esta noche, de 76 mil usuarios en cerca de 4 mil 700 vehículos. Hagamos una evaluación de lo que ha sido el terminal hasta el momento. En este momento el panorama, como ustedes lo pueden evidenciar, es de normalidad. Hemos tenido una alta demanda a la ciudad de Cali, debido a los inconvenientes que presentaron con la vía el día de ayer y en la madrugada de hoy, pues se nos represó un poco la operación y las empresas no tenían vehículos disponibles para vender adicionales. Ya algunas nos han manifestado que en la medida que empiecen a retornar los vehículos, le van a disponer de esos tiquetes adicionales a los usuarios que se encuentran aquí en la fila. Pero por lo demás, las empresas nos han manifestado que en normalidad hay disponibilidad de etiquetas a los diferentes destinos. Aquí lo importante es informar al usuario que dejó para última hora, que ya venta anticipada no la van a hacer. Entonces el usuario debe acercarse sobre la fecha y hora del viaje, o informarse a través de la línea que tienen a terminar el 423-3600, directamente con la empresa de su predilección. La disponibilidad y los itinerarios que ya tienen, sobre todo para lo que va a ser la mañana, pues teniendo en cuenta que el día de mayor salida es hoy y que mañana ya fiesta de navidad, muchas empresas permiten que sus conductores pasen sus lugares de origen y algunas, sobre todo de trayecto largo, hacen los últimos despacio hacia las horas del mediodía. Para lo que es trayecto de corta y distancia, la terminal va a operar las 24 horas, algunas empresas operan las 24 horas, digamos hasta altas horas de la noche se podrá conseguir tiquete. Entonces el llamado a la red de la Joana es para que se informe previamente, para que no tenga ningún inconveniente. Aún así, pues estamos en total disponibilidad de atender el servicio a nuestros usuarios. Leonardo, muchas gracias. Pues nosotros desde esta mañana estuvimos acá en la terminal, acompañando a todas las personas que se acercaron en su viaje. Veamos el informe. Desde tempranas horas la terminal permaneció sola, pues por primera vez los ciudadanos compraron sus tiquetes con anticipación. Yo compré el pasaje anticipado por el mismo problema de la compra de tiquetes. De todas maneras, siempre hay congestionamiento, uno ya sabe, entonces por lo regular compra el tiquete anticipado para poder viajar. Sin embargo, hubo quienes dejaron todo para última hora. Pues que hasta las 9 de la noche hay pasajes para manizales. ¿Y por qué no lo compró antes? Por falta de plata. Ya parece que hoy salimos esta noche. ¿Y por qué no compró el tiquete antes? Porque pues no tenía pensado de viajar así como de rápido. Y como es previsto que por el terminal sale el 30% de los colombianos, es necesario prestarles la seguridad adecuada. Empresas donde se detecten conductores de servicio público que tengan algún grado de alcohol, cambien a estos conductores de forma inmediata. Los destinos con mayor demanda son Ibagué, Girardot, Belgar y Medellín. Les recordamos también a los televidentes que a través del numeral 767 pueden denunciar cualquier inconveniente que se presente en la vía. Allí la policía de tránsito estará pendiente del viaje y sobre todo va a solucionar cualquier tipo de problema. La información que registramos hasta ahora en el terminal de transporte, Johanna Rollave, Noticias Capital. Johanna, muchas gracias y muy buena noche para usted. A partir del próximo 30 de diciembre entrará a regir en Bogotá la restricción para los vehículos de carga. La Secretaría de Movilidad aclaró que entre el 30 de diciembre y el 10 de enero, los comparendos que se les impongan a los conductores que incumplan la medida serán pedagógicos. Aquí están los mitos y las verdades del nuevo decreto. Varias han sido las versiones que se han dado frente al nuevo decreto de carga y descarga, entre ellas que se busca convertir a Bogotá en una ciudad nocturna. La ciudad aún no estaba preparada para una distribución nocturna y por eso el decreto 520 no promueve distribución nocturna. Los camiones hasta dos ejes pueden circular de la Boyacá hacia el occidente, de la 170 hacia el norte y de la 1 de mayo hacia el sur, a la hora que quieran, las 24 horas del día. Todo lo que se movilice con destino y origen de abastos, que son alimentos perecederos o animales vivos independiente de la designación con que venga el camión, puede circular porque están contemplados como una excepción. Cabe recordar que los cambios se verán principalmente en vehículos de tres ejes en adelante, es decir, tan solo se verán afectados el 20% de los camiones que transitan por Bogotá. La Secretaría de Salud inició operativo de control a los establecimientos especializados en preparar alimentos para las cenas de Navidad y fin de año. Aquí les presentamos algunas recomendaciones. Tan solo en tres semanas hasta la fecha, la Secretaría ha realizado 49 operativos en 210 establecimientos, decomisando 5.750 kilogramos de los 31.458 kilogramos que han sido revisados. Casi un 20% de lo que nosotros hemos examinado está de alguna manera adulterado que pueden causarle daños a la población. Eso indica que hay que tener mucho, pero mucho cuidado en la compra de estos alimentos, porque la presentación se ve desde el momento mismo del rotulado, desde el problema de la fecha de vencimiento, de que no hay una buena refrigeración. La Secretaría de Salud hace recomendaciones básicas a la hora de comprar estos alimentos. Lo principal es revisar la fecha de vencimiento, el rotulado y que el producto esté en la cadena de frío, evitando la generación de bacterias. Encuentra que hay jabones o algún tipo de embutido que se encuentran colgados, en vez de estar refrigerados, debe tener en cuenta que es mejor no comprarlos, puede estar frente al peligro de algo que ya está adulterado. El no tener en cuenta las recomendaciones puede llevar a intoxicación y enfermedad gastrointestinal que afectará a la salud del consumidor. Los cuatro operadores privados dejaron de recoger hasta 44% de residuos en un solo día. Según la UAEPS, la mayor cantidad de basura se dejó de recoger entre el 13 y el 17 de diciembre del año anterior. En diciembre del 2012, cuando se implementó el nuevo esquema de aseo que generó la destitución de la Procuraduría contra el alcalde Gustavo Petro, las empresas de aseo Lime y aseo Capital registraron los ingresos más bajos de residuos al relleno sanitario en relación con las mediciones que se presentaron en 2011 y 2010. Este es un reporte automático que el sistema toma del mismo pesaje de las básculas. Entre el primero y el 17 de diciembre de los años 2010 y 2011, se registra una diferencia de más de 3.200 toneladas diarias del total de residuos ingresados al relleno por los operadores, mientras la diferencia para los años 2011 y 2012 en el mismo periodo de tiempo fue de más de 6.850 toneladas. Estas cifras han sido allegadas en las investigaciones tanto de la Procuraduría como de la SIC, dado que llaman mucho la atención. Para el periodo del 13 al 17 de diciembre entre el año 2010 y 2011, se registra un aumento considerable de toneladas del total ingresadas al relleno sanitario por los operadores, mientras que para el año 2011 y 2012, en el mismo periodo de tiempo, se presenta una reducción de ingresos de más de 7.890 toneladas, que corresponde a más del 21% del ingreso del año anterior. En los primeros días de diciembre ya venían presentándose demoras de horas y estas fueron haciéndose más evidentes los días cercanos a la finalización de los contratos. Es decir, hubo una diferencia de ingresos de residuos total para el mes de diciembre entre el año 2010 y 2011, correspondiente a más de 2.290 toneladas, mientras la diferencia para el mismo mes entre los años 2011 y 2012 fue de más de 8.157 toneladas, lo que muestra una baja significativa de ingresos de residuos en diciembre del año 2012 con respecto a los dos años anteriores. Una de las prioridades en la lista de gastos de la temporada decembrina es la cena del 24 y 31 de diciembre. Dependiendo de los gustos y el número de personas, así mismo puede costar. Aquí en Economía de Bolsillo, algunos consejos sobre el plato a escoger y cuánto podría costar esta celebración. La idea con la cena del 24 y 31 de diciembre es compartir en familia. Por eso, este estimativo de precios se hizo para un grupo de 20 personas. Entre los platos más típicos con los que se celebra la Navidad en Colombia están la lechona. La podemos elaborar o también la pueden adquirir. Aquí hay sitios en Bogotá especializados, hay cuadras especializadas aquí. Una lechona para un grupo familiar de 20 personas está en el orden de 120 mil pesos, aunque también se encuentran otras opciones dependiendo del sitio en el que se adquiera. Esa lechona es deshuesada, desgrasada y no se aviene como es, con buena carne y no tiene nada de grasa. El ajíaco bogotano es uno de los platos más típicos de Bogotá y más económicos. Puede salir solo en 70 mil pesos. Elaborar tamales en la casa, muy ricos, con muy buena carne, podemos elaborar el estilo tolimense, pueden elaborar unos tamales caldenses también. Tamales, la unidad a 4 mil pesos por 20, sale en 80 mil pesos. Hay de tres precios, de 2 mil, 2 mil, 500 y 3 mil. Ahí depende del precio, los pequeñitos traen su pollo, su carne, zanahoria, y ya los otros, ya la presa es más grande y el especial trae longaniza. Otras de las opciones más usuales son el lomo de cerdo, también para 20 personas, suma unos 110 mil pesos, pernil 150 mil y el pavo relleno 220 mil. Una buena opción de bebida acompañante es un vino blanco que lo puede encontrar entre 15 mil y 25 mil pesos. Depende del tipo de comida que tengamos, ¿cierto? Si tenemos una comida, si tenemos un pavo, pues podríamos utilizar un vino blanco, podríamos utilizar una cepa, un chardonnay, nos podría ir muy bien, o un sauvignon blanc también, si tenemos de pronto unas pechugas de pollo rellenas, entonces un vino suave, nos iríamos con una cepa sauvignon y nos iría muy bien en el almuerzo. Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches, llegaron los deportes a Noticias Capital. La FIFA y el comité organizador del campeonato mundial tendrán que pagar una multa por el tema de la boletería de la Copa Confederaciones. La idea es evitar líos de este tipo en el campeonato mundial el próximo año, en junio de 2014. La Fiscalía de Pernambuco, al norte de Brasil, exigirá a la FIFA y al comité organizador del mundial de 2014 pagan una suma cercana a los dos millones de dólares como indemnización a varios aficionados que denunciaron irregularidades con las boletas utilizadas en la Copa Confederaciones. Los organizadores habrían incumplido con los servicios prometidos en referencia a sillas que no correspondían con la localidad establecida. Esta es la segunda multa impuesta a los mismos organizadores que este mes fueron obligados a pagar 200 mil dólares por autoridades defensoras del consumidor debido a los problemas en la arena Pernambuco. Otro asunto que deberá afrontar la organización será el sobrecosto en la oferta hotelera, donde continúan siendo exageradas las cifras que se cobran a los turistas por hospedaje, pues una habitación en Río de Janeiro vale el doble de lo que costó una en Johannesburgo durante el mundial de 2010 y 50% más que en Berlín en 2006. 30 de los 32 seleccionados que asistirán al mundial del próximo año ya tienen en el mercado la indumentaria que utilizarán durante la cita orbital. Holanda, España, Alemania, Argentina, Colombia, Japón y Costa de Marfil, entre otros, no solo hicieron pública su camiseta oficial, también lanzaron al mercado la segunda indumentaria. Noticias de la Copa del Mundo. Se jugó la segunda jornada del Hexagonal del Barrio Olaya, Nacional de Eléctricos y Centenario, solo saben ganar y comandan el torneo. La segunda fecha del Hexagonal del Olaya dejó como líder a Centenario, que le ganó 2-1 a Caterpillar en el Clásico que cerró la jornada. Los goles del conjunto, dirigido por el profesor Roberto Vidales, que hace una excelente campaña en el regreso al torneo, fueron marcados por Mauricio Alarcón y John Freddy Miranda. Sí, gracias a Dios se han dado los resultados. Hemos estado concentrados y lo que importa son los puntos para seguir su mano. Sí, hoy estuvo partido mucho más difícil, la verdad es que se pararon muy bien ellos en la cancha y en otros nos faltó mucha profundidad. Nacional de Eléctricos se impuso por la mínima diferencia Olaya Herrera y acompaña a Centenario en lo más alto de la tabla de posiciones. Por su parte, la equidad, que venía de una derrota, recuperó terreno al superar a Maracaneiros 2-0. Sí, yo creo que muchachos con gran experiencia enfrentamos a un gran equipo y creo que Nacional de Eléctricos también ha aportado a esos muchachos con grandes posibilidades para jugar fútbol profesional. Jugadas dos fechas del torneo, la tabla de posiciones deja Centenario y Nacional de Eléctricos, punteros con cuatro puntos, Caterpira y Laquidad con dos unidades y coleros a Olaya Herrera y Maracaneiros sin puntos. Y todo el hexagonal de Olaya está aquí en Canal Capital. Seguimos con más información porque Coldeportes inauguró un centro biomédico que hoy es considerado como el mejor de Latinoamérica. Coldeportes presentó el más moderno laboratorio de biomédica, único en América Latina que está a disposición de los atletas de alto rendimiento del país, uno de los proyectos de innovación en el área deportiva más ambicioso de los últimos tiempos. Es una inversión más o menos en equipo solamente, por ahí de mil millones de pesos. Es un laboratorio más moderno que hay en este momento en Latinoamérica, tal vez el único. Es el único laboratorio de este tipo que hay en Latinoamérica. Inclusive es un sistema más barato que el que íbamos a traer inicialmente, costaba tres veces más, pero gracias a las visitas que se han hecho centros de alto rendimiento de España, Inglaterra, de Estados Unidos, vimos que este es el mejor. El moderno laboratorio permitirá a los deportistas colombianos entrenar en casa con las facilidades que hasta el momento no tenían. Eso nos va a ayudar muchísimo en el tiempo, porque uno quiere entrenar y descansar y en la preparación que va a ser fundamental. El director de Coldeportes, Andrés Botero, dio parte de las buenas noticias que genera Colombia en el mundo deportivo al anunciar la llegada de uno de los más modernos equipos de neurociencia deportiva al país. Los equipos de neurociencias, eso no lo tiene muy pocos países en el mundo, porque ustedes saben que parte del éxito de un deportista es de aquí y no tanto de aquí. Muy bien, Coldeportes. Por ahora todo en deportes, Otoniel, usted tiene más información. Feliz noche. Gracias, Liliana. Feliz noche para ti también. La Alcaldía de los Mártires, en el centro de Bogotá, entrega regalos a los niños que habitan en el barrio Santa Fe. Ahí se encuentra a Adriana Escobar. Adriana, ¿cuántos niños recibirán el detalle de Navidad? Buenas noches. Muy buenas noches, pues me encuentro hasta ahora en la localidad de los Mártires, aquí en Bogotá, donde se le entregan regalos a los niños de estratos 1 y 2 de los barrios de esta localidad. Me acompaña el alcalde local, Diego Piñeros. Bienvenido a Canal Capital. Alcalde, ¿por qué hacen esta hora tan bonita darles estos regalos a los niños, celebrarles la Navidad? Es muy importante que debiéramos llegar con administración a los lugares donde los niños necesitan una oportunidad, un regalito, algo con que alegrarles la Navidad. Y bueno, esa es la intención de la administración, llegar aproximadamente a 1.300 niños de los más bajos recursos, para que en esta Navidad tengan un regalito para poder compartir en su casa y en su familia. Bueno, ¿qué otros programas está haciendo la Alcaldía local de los Mártires para estos niños? Todos estos días hemos estado haciendo novenas por los diferentes barrios, compartiendo con los niños una natilla, un muñuelo y compartiendo con ellos la Navidad, una novena y un pesebre. Bueno, alcalde, muchísimas gracias. Bueno, pues le recordamos que serán cerca de 1.300 niños los que recibirán estos regalos esta noche. Esta es toda la información que se transmite en directo desde el centro de la capital. Adriana Escobar, Noticias Capital. Gracias, Adriana. Feliz noche para usted. A ustedes, muchas gracias por estar con Canal Capital. Recuerden, premio Franco Alemán por la difusión y la defensa de los derechos humanos. Gracias por estar con el sistema informativo del canal. Muy buenas noches para todos.